Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo Por fin continuamos con la serie de Aprendiendo Breakdance desde cero y hoy seguimos con los Top Rocks Como habréis visto en el título, el Top Rock de hoy se llama Kick Out Es un paso bastante fácil y que en dos o tres minutillos lo podemos tener ya bastante guay Así que vamos con la explicación Vamos con la explicación, el Kick Out solo tiene tres pasos, ¿vale? Simplemente vamos a aprender los tres pasos que forman el Kick Out, los juntaremos y ya estaría Yo creo que en unos tres minutillos debería estar listo Vamos a ponernos de lado para entenderlo Lo que vamos a hacer es dar un kick, una patada, ¿vale? Lo que hacemos es patada, ¿vale? Yendo hacia atrás Lo vamos a hacer delante Y pum Y importante, el acento de la cabeza en el B-Boying está hacia atrás, ¿vale? Todos los pasos Va hacia arriba, ¿vale? El acento va hacia arriba Entonces cuando pego la patada ¡Bum! Cabeza para arriba ¡Bum! Puedo hacer manos así, puedo abrir las manos Las manos como siempre podemos hacer lo que sea 5, 6, 7 y ¡Bum! Ahora simplemente lo que voy a hacer es Cuando piso con la derecha La izquierda se levanta un poquito hacia el lado Y Entonces sería patada Cambio Simplemente 5, 6, 7 y Patada Cambio Y ahora de aquí simplemente Lo que haría sería cambiar la izquierda por la derecha Como que Como que la izquierda me lanza la derecha hacia el otro lado ¿Vale? Sería de aquí Directamente Cambio 5, 6, 7, 8, 1 Vamos a hacerlo desde el principio 5, 6, 7 y Patada Piso Cambio Otra vez 5, 6, 7 y ¡Bum! ¡Bum! ¡Ca! Vamos a hacerlo un poquito más despacio que me acelero 5, 6, 7 y ¡Bum! ¡Bum! ¡Ca! Y ahora simplemente sería Piso Y hago lo mismo con la izquierda 5, 6, 7 y Patada Giro Y ahora cambio Y vuelvo Vamos a hacer una ronda de 2 8 que va a ser lentita ¿Vale? Por lo cual va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y luego otra que va a durar un 4 En vez de durar un kick out un 8 entero Vamos a durar simplemente un 4 5, 6, sería 7 y 1, 2, 3, 4 Y al otro lado 5, 6, 7, 8 De estos vamos a hacer 4 ¿Vale? Repasemos 5, 6, 7, 8 Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ahora rapidito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Para acabar vamos a añadir uno que es todavía más rápido que es a mitad de tiempo Sería 5, 6, 7 y 1 y 2 ¿Vale? 5, 6, 7 y 1 y 2 y 3 y 4 5 y 6, 7 y 8 Sería así el ritmo Espero que no se me haya desconectado el micro Vamos a hacer una ronda sin música con estos tiempos ¿Vale? Simplemente 2 de 8 4 de 4 Y 8 de medio ¿Vale? De 2 sería 1 y 2 y 3 y 4 ¿Vale? Despacito, intermedio y rápido 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Rápido 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 1 y 2 3 y 4 5 y 6 7 1 y 2 3 y 4 5 y 6 7 y 8 Espero que no se me haya desconectado el micro mientras bailaba Pues esto sería el kick out Como veis es muy fácil Simplemente tiene 1, 2, 3 y junto 4 vasitos tiene Así que no tenéis excusa Para no conseguir hacerlo ¿Vale? Vamos a hacer una ronda con esas cuentas Con música 1, 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2 Pues nada chicos, esto sería el kick out Espero de verdad que hayáis entendido todo bien Y hayáis llegado hasta aquí entendiendo cada paso Y si algo del tutorial no has entendido Ya sabes, déjame abajo en los comentarios tu duda Si eres nuevo en el canal y te interesa aprender un poquito de breakdance Te recuerdo que tienes una lista de reproducción Con todos los pasos que voy explicando poco a poco Si piensas que el contenido que suba YouTube Te ayuda bastante a mejorar como bailarín Lo único que te pido es que cojas el canal Y lo compartas también con tus amigos Para que aprendan también a bailar Y así ayudas a que el canal crezca Nos vemos en el siguiente vídeo